La sección segunda de la Audiencia Provincial de Albacete ha juzgado esta mañana a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad. Una de las testigos, hermana del acusado, ha explicado que los hechos ocurrieron en junio de 2014. La niña pasaba el verano a cargo de su padre, con el que se enfadó por haberla castigado sin poder asistir a la fiesta de San Juan. Según la testigo, al día siguiente la niña aseguró que su padre había abusado de ella y que le sangraba la vagina. Dice, bueno, pero ¿qué es lo que ha pasado? Dice, pues eso, que me ha metido el pito y yo me salía mucha sangre del totete. ¿Y usted, a raíz de esto, reciben llevar al médico? Hombre, claro. La menor fue inspeccionada por un médico forense y según relata el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, solo encontró un discreto ericema en la zona vulvar. No había signos de agresión sexual. ¿Y decidieron no detener a abusarlo? No detener a la persona identificada e investigada. Pusieron el caso en manos de los servicios sociales, desde donde aseguran que a la menor relata la supuesta agresión con detalles poco frecuentes para su edad, pero con diferentes versiones. No dejan de llamar la atención también las contradicciones en las que cae. Según ha declarado la trabajadora social que atiende a la menor, se trata de una niña que vive entre dos familias enfrentadas tras la separación de sus padres y que suele contar a sus padres que es maltratada por su otro progenitor. Es una niña que coge muchas paletas, propensa a la mentira. De hecho, hay una información por parte de las tías, que son las hermanas del padre, son las personas que denuncian. Entonces, llama mucho la atención que la propia familia se intente traer en los hechos. Para esta testigo llama la atención que la niña acusara a su padre después de haber sido castigada por mal comportamiento. Por su parte, el acusado ha negado los hechos y la Fiscalía pide para él cinco años de cárcel y 6.000 euros de indemnización. Una decisión que ha quedado vista para sentencia.